Hola chicos de Estudio 16.9, mi nombre es Vane y el día de hoy acudimos a los chicos de la Universidad Católica averiguando quién sabe más de fútbol, los hombres o las mujeres. ¿Quieren saber qué pasó? Acompáñenme. Ah vale, esto es para clases, ¿no? No, no es para clases. ¿No es para clases? ¿Para qué es para clases? Esto es para que se vean de mí en alguna red social o algo. Sí, es una red social. ¿Con quién tengo el gusto? Con Fernando Carrero. Melania. Miguel Moreira. Daniela. Lucy. Fernando Lara. Natania Vega. Marlene Ponce. María José Gómez. Yandri Morales. Nayib Morán. Paulina Santos. Victoria Carras. ¿Sabes de fútbol? Algo, no mucho la verdad. Uf, me gusta pero ahora que sepa. Podría decir que un 100%. No. Más o menos. Más o menos. Sí, demasiado, soy un fanático ferviente de lo que se llama el deporte, el deporte más grandioso que puede haber existido. ¿Cuántos jugadores se necesitan en la cancha? Uy, creo que 12. 15. 14 creo. 14 jugadores. 11 por equipo. 22. 11. 11 jugadores. 12. No, 12. 12. ¿Última palabra? Sí. No, 11. 11. ¿Qué te dijo? Nadie, 11. 22. Fútbol 11. 5. 8. 12. 11 de un lado y 11 del otro lado. ¿Cuándo empezó el mundial? ¿Cuándo empezó el mundial? ¿Cuándo empezó el mundial? Yo te olvidé. Fue ayer. Fue ayer. ¿Empezó que fue ayer? No sé. No sé, yo sí no sé. ¿Tú no sabes tú? Yo creo que ayer al de mañana fue... ¿El miércoles? ¿Jueves? No sé. Ayer. ¿Ayer, eh? Sí, ayer. Ayer jueves. Muy bien, respuesta correcta. ¿Quién fue el campeón del mundial 2014? No sé, España. ¿Alemania? Ese sí, no la sé. No. A ver, una pizza. Son blancos, ojos azules o verdes. Lindos. Alemania. Alemania. ¿Cuántos besos Argentina quedó campeón? Yo he ganado con Maradona y no me acuerdo más. Yo sé que con Messi no ha ganado nada porque la verdad es que Messi tiene mucho que mejorar. No sé. Ganó una en el 98 con la mano de Dios que fue Maradona. ¿En el mundial? Uy, no sé. El amor es una maría. Una simple fantasía. La verdad, no sé, pero me parece que sí ha sido campeón. Creo que una vez... ¿Una vez, última palabra? Sí, ¿uno o dos veces? Creo que fueron dos. ¿Última palabra? Sí, creo. Dos. Dos. Dos, dos, dos. Dos. ¿Última palabra? Última palabra. Sí, dos veces. O bajo puede ser dos. ¿Quién sabe? Vamos a poner dos. Creo que no ha quedado campeón. No sé. ¿Dos? La respuesta es dos veces. ¿En serio? Yo creo que fueron dos, me parece. ¿Dos? No sé si yo. Sí, dos. ¿Cuáles fueron los equipos que inauguraron el mundial? Fue Rusia y Arabia Saudita. Una goleada de Rusia. Una goleada de 5-0 por parte de Rusia. Él sí sabe de fútbol. Rusia y Arabia Saudita. ¡Bien! Argentina. No, Barcelona. ¿Rusia? Rusia con Ale. Fue Rusia contra Arabia Saudita. No me acuerdo. Solo sé que iba a jugar Rusia contra México. Rusia y Arabia Saudita. Existen varios estereotipos, tanto con el hombre o con la mujer. Uno de esos estereotipos es el mundo del fútbol. ¿Quién sabe más? ¿Un hombre? ¿Una mujer? Dejémonos de estereotipos y dediquémonos a disfrutar. Arriba el fútbol. Un saludo para Estudio 16-9. Bueno, le mando un saludo muy, muy especial a Estudio 16-9. Un saludo para todos los que ven Estudio 16-9. Un abrazo enorme. Bueno, un saludo para Estudio 16-9. Les invito a que sigan esta página. Es muy bueno. Puesta nerviosa junto a nuestro querido Fernando. Me he olvidado de las preguntas. Un saludo y que pasen muy buen día. Un saludo para Estudio 16-9 y que sigan haciendo las cosas tan bien como las hacen. Todo muy especial para Estudio 16-9 y que sigan con la actividad que están haciendo, que es muy buena. Saludo. Especial. Un saludo para Estudio 16-9.